Al final se hace un poco largo porque tener que esperar dos semanas para competir, pero bueno, también es verdad que hemos tenido semanas para trabajar el partido del Atlético Madrid y creo que van a salir las cosas y por qué no ganar aquí en Zubieta. No, creo que tenemos que seguir enfocadas en nuestro juego. Es verdad que igual en los dos partidos anteriores no hemos estado al nivel que se espera y nada, darle la vuelta a eso y como bien he dicho antes, sacar el partido del domingo adelante y sacar los tres puntos. Creo que será parecido al de la primera vuelta. Es un partido complicado en el que quizás no tengamos muchas ocasiones de gol, pero bueno, si conseguimos materializar las que tenemos, pues yo creo que podemos llevarnos el partido. Sí, creo que sí. Creo que al final tenemos que ir partido a partido. Es verdad que estamos un poco abajo, pero bueno, creo que a esto le podemos dar una vuelta contra abajo y al final creo que para poder estar arriba tenemos que ir sacando los puntos partido a partido. Y como bien dices tú, pues este puede ser un punto de inflexión y ganar este partido.